¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos sean al maravilloso mundo del circo de TREPSI! TREPSI es la personificación de lo más hermoso que hay en este mundo. ¡Disfrútala! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A esta función sean todos los presentes bienvenidos! ¡Hoy disfrutarán de una función preciosa y muy original! ¡Conocerás el día de hoy el circo de TREPSI que es novedoso y espectacular! ¡Y ahora TREPSI va a presentarnos a un personaje verdaderamente increíble, fabuloso y original! ¡Es el tremendo Dr. Loco! Vive el circo hoy, vive el circo aquí Tómate hoy, el tiempo que haga falta y consiéntete La felicidad que tú has buscado siempre aquí la encontrarás, te llenarás de fantasía, el circo de TREPSI es maravilloso y te gustará Querido público asistente, espero que disfruten esta magnífica función y tengan siempre presente una cosa, hay que tener muchos amigos, tener muchos amigos no es suficiente, pero tener un enemigo es demasiado Vas a disfrutar y te admirarás Al presenciar un espectáculo que nunca olvidarás Es la realidad de un sueño fascinante con final feliz Que empezará al instante es el circo de TREPSI Y la diversión que aquí te hará reír Bienvenidos, bienvenidos y en este momento comenzamos ¡Que ustedes lo disfruten!